Las transacciones en tu celular, las puedes hacer desde cualquier lugar, sin ir al banco, paso a paso tu aprender, todo lo que eres capaz de realizar, desde la comodidad de hogar, con Digital Donde Estés. Tienes una cita todos los lunes y miércoles a las 6.30 pm, con Digital Donde Estés, temporada navideña, tu programa de entretenimiento y educación financiera, siempre con fabulosos premios.